Música Amigos y amigas, últimos minutos del programa de Escena CB24 y en este último bloque hablaremos de información en el mundo de la música porque la cantante colombiana Majo León, que radica en Costa Rica desde hace más de 8 años presentó su más reciente tema y video Boom con el cual debutó en el mundo de la música Es tu amor todo lo que yo quiero, que en mis ojos seas lo primero El sol que tanto brillaba, se apaga sin tu mirada Mi corazón está haciendo boom boom, cuando te miro y me miras tú Cuando te toco y te beso, ay, quiero tu amor en exceso Mi corazón está haciendo boom boom, cuando te miro y me miras tú Cuando te toco y te beso, ay, quiero tu amor en exceso No hay palabras que nombrar, no hay canciones en la radio que quiera escuchar Es tu amor todo lo que quiero, que en mis ojos seas lo primero Es tu amor todo lo que yo quiero, que en mis ojos seas lo primero El sol que tanto brillaba, se apaga sin tu mirada Mi corazón está haciendo boom boom, cuando te miro y me miras tú Y para conversar sobre este nuevo estreno musical me encuentro con nada más y nada menos que Majo León Bienvenida Majo a Escena CB24 Muchísimas gracias, gracias por la invitación, muy agradecida de estar aquí Acabamos de ver una parte del video, este nuevo video Boom con el cual tomaste la decisión de lanzarte al mundo de la música Y debutar en esta industria tan linda como es la música Sí, bueno, Boom es mi primera canción como artista original Es la primera vez que tengo la oportunidad de mostrar mi música, de mostrar mis letras Y nace Boom y bueno, feliz y súper emocionada de que la gente la reciba así Es una canción sumamente alegre, tropical El video se nota que es sumamente tropical porque podemos ver hermosas playas de Costa Rica ¿Cómo fue la producción de este videoclip que estamos viendo ahorita aquí en pantalla? Bueno, la producción de este videoclip lo grabamos en Guanacaste Estuvimos cuatro días intensos de grabación Fue muy chévere porque además era mi primer video El resultado fue espectacular El director fue Nacho Campos Y tuvimos un equipo de trabajo muy chévere, bastante sólido Todo salió como lo esperábamos, el clima jugó a nuestro favor Así que fue espectacular No, y el video sin duda es hermoso Qué lástima que no pudimos verlo todo Pero muy pronto tenemos la oportunidad también de poder ver todo el video Es un tema que le canta al amor, también es un tema muy alegre Pero ¿Cuál es la historia detrás de Boom? ¿Cómo surgió la composición de esta letra? ¿Fue que un día te despertaste y dijiste Quiero componer esta canción o ya la tenías escrita desde hace tiempo Y la sacaste del baúl para crear este tema? Bueno, Boom nace Estaba en un momento de mi vida en el que necesitaba como volver a sentir Esa sensación y esas cosas que uno siente cuando está enamorado Y pensé obviamente que iba a ser una canción un poquito como más melancólica Empecé a escribirla y empecé a inspirarme a trabajar en la canción Y me di cuenta que podía ser una canción alegre Que podía ser una canción súper pegajosa Y además que no solamente tenía que ser una canción dedicada a tu pareja O sea, no solamente a tu novio, a tu esposo, lo que sea Sino se la puedes dedicar a cualquier persona que tú amas O sea, es ese sentimiento cuando estás enamorado Y eso era básicamente lo que quería reflejar en la canción Aparte de Nacho Campos, me imagino que hubo una gran cantidad de personas Que hicieron esto posible ¿Quiénes son todas esas personas que también te ayudaron a hacer la producción De la mezcla, de la música, también la producción del video Que hacen que al final todo ese trabajo se haga realidad? Ok, a nivel musical, el productor de la canción fue un productor nacional Alejandro Fernández Ale Fernández es productor de muchos grupos costarricenses Como Percance, Entre Líneas, Sebas Guillem Hay varios artistas nacionales La mezcla y la masterización estuvo encargada de un estudio en Inglaterra Que se llama Metropolis, que es muy famoso Y el ingeniero fue Stephen Hawks Que es muy conocido también porque ha trabajado con artistas como Amy Winehouse Ed Sheeran, Lord, entre, bueno, un montón más De una rama mucho más Exacto, y a nivel de video, la empresa fue una empresa que se llama Big Sure Productions Y el director Nacho Campos Y además un equipo de trabajo maravilloso Que luego lo podré conocer Son muchos, son muchos Fuera de cámaras también me comentabas Que ya hay unos temas que están ahí en el horno Que estoy segura que muy pronto También vamos a poder tener la oportunidad de entrevistarte nuevamente Y presentarlos aquí en el programa Pero déjemosle, digámosle a la audiencia Que, cuáles son esos temas ahí que se aproximan De qué vamos, de qué, de qué vas a hablar Qué vamos a poder esperar Sobre esta nueva etapa que acabas de iniciar Bueno, vienen canciones Trato de mantener, digamos, una línea de musical Viene una canción, por ejemplo, que es igual Súper alegre, súper contagiosa Habla también del amor Viene una canción muy difícil Que la escribí en un momento de mi vida muy, muy duro Y así, hay varias Hay varias que las tengo ahí Estamos en producción Seguimos en estudio Sigo escribiendo Pero sí, viene todo un poquito Todo bajo la misma línea Hay que estar muy atentos Hay que estar muy atentos Hablemos sobre esta carrera Hace cuánto incursionaste en el mundo de la música De dónde surgió esta pasión Desde que eras niña Cómo surgió esta idea de meterte en el mundo de la música Y ya finalmente darle con todo Bueno, mira Desde muy chiquita canto Mi familia, por parte de mi mamá Ha tenido muchos músicos Y siempre ha estado el mundo de la música Como ahí presente Entonces desde muy chiquita siempre he cantado Ya cuando llegué a Costa Rica Hace un poquito más de ocho años Empecé a cantar En realidad empecé a cantar profesional hace cuatro Más o menos Pero fue aquí donde realmente dije Como no, esto es lo que yo quiero hacer Esta es mi carrera Y así lo quiero hacer Fue hasta ahorita Que me lancé ya a Pues a lanzar original También he tenido la oportunidad De participar en otras cosas Y mi carrera digamos que la he tratado de manejar De manera muy versátil Como para Pues para ser un artista Integral Así que bueno Hablando sobre Sobre artista integral Tuviste una participación En la película Costa Ricense Una película Tica Que se llama Michael Jordan A raíz de esta participación Muchas personas También Te reconocieron Y Ha sido una persona Que también se ha dedicado A hacer muchos covers A lo largo De su carrera Sí Mira La participación en Michael Jordan Definitivamente Me abrió muchísimas puertas Tuve la oportunidad De conocer muchísima gente En la película Estuve involucrado Por ejemplo Al Ramones Fue la película más taquillera De toda la historia De Costa Rica Y si no estoy mal De Centroamérica O sea Como nacional Así que para mí Fue una súper oportunidad El haber participado Yo era Yo tuve Tuve el papel De coprotagonista Entonces eso tiene Como un plus Ahí más grande En cuanto a la música Lo que te dije Empecé a cantar Hace cuatro años Más o menos Empecé a trabajar Con covers O sea Sí Pues empecé Con covers Y lo que te conté Haciendo eventos Muchas marcas Muchos eventos de moda Y nada Ahorita que sale Boom Y este es como El lanzamiento ya oficial Y el comienzo De una carrera Ya como artista original De verdad Que estoy muy emocionada Yo también estoy muy emocionada Y estoy segura Que sin duda Va a ser Una carrera De muchos éxitos Ya casi se nos acaba El tiempo Sin embargo No me gustaría Despedir la entrevista Sin antes saber Si tienes pensado Visitar algunos países De Centroamérica Muy pronto O en un futuro Claro que sí Está dentro de mis planes Visitar Centroamérica Obviamente Es un Es un territorio Que queremos Obviamente visitar Y que conozcan mi música Es muy importante Bueno no tengo fechas todavía Pero sí es muy importante Saber que sí vamos a estar por ahí Así que pronto Así que tienen que estar muy atentos Y para que estén muy atentos Redes sociales Bueno mis redes sociales Me pueden encontrar En Instagram Facebook Y Twitter Como Majoleon Music Y además los invito A que escuchen Boom En todas las plataformas digitales Spotify Deezer Pandora iTunes Y el resto que todos conocen La buscan como Majoleon Boom Y además pueden encontrar El video oficial en Youtube Como Majoleon Boom Video Oficial Excelente Majo De verdad Muchísimas gracias por tu tiempo No gracias a ti Estoy segura que este sencillo Va a ser todo un éxito Y si tienes pensado sacar Muy pronto Los próximos sencillos Ya sabes que las puertas De CB24 están abiertas Para venir aquí Y presentarnos Muchísimas gracias Mil gracias de verdad Y espero que esta canción Sea un boom de verdad Va a ser todo un boom Un boom real Así que conversamos Con la cantante Majoleon Quien recientemente Estrenó su tema Y video musical Boom Y con estas informaciones Despedimos el programa De escena CB24 Espero que hayan disfrutado De esta media hora Y pueden encontrar Toda esta información En nuestro sitio en internet www.cb24.tv Y en todas nuestras redes sociales Me despido Y nos vemos En una próxima edición Es tu muerto dolor